Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del toque de Relly. El programa del sábado anterior fue insuficiente para contarles toda la historia de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Nueve temporadas del portugués con tantos momentos nos han obligado a realizar esta segunda parte donde vamos a completar la historia. Además, les vamos a presentar los 10 mejores goles de Cristiano en el 13 veces campeón de Europa. Bienvenidos. En el programa del sábado anterior, el tiempo solo nos dio para llegar hasta la coronación del Real Madrid en Lisboa. Con la tan ansiada décima, la décima Champions que ganaron con un gol de Sergio Ramos empatando el asunto en el último minuto y un gol de Cristiano que fue el cuarto en ese partido de penal ya en el tiempo extra. Pues ahora comenzamos la historia y la tomamos desde la temporada 2014-2015 hasta la temporada 2017-2018 que para sorpresa de todo el madridismo fue la última de Cristiano Ronaldo. Por supuesto, siempre atentos a sus comentarios, a sus mensajes a través del Twitter en la cuenta que aparece en pantalla. La historia de Cristiano Ronaldo, segunda parte, aquí en el toque de Relly. El 12 de enero del 2015 nació el grito más famoso del madridismo en los últimos tiempos. En la vitrina de su casa tuvo que hacer espacio para el tercer balón de oro de su carrera y también para colocar la quina de oro, un premio especial que la Federación Portuguesa le entregó. Un premio único, el mejor jugador portugués de todos los tiempos, por encima de Eusebio, por encima de Luis Figo. En esa campaña se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar 30 goles como mínimo durante cinco temporadas consecutivas. Cristiano dejó un par de tantos que vale la pena destacar, como aquel cabezazo contra la física, contra los elementos, en cancha del Deportivo La Coruña, un gesto técnico que destacó. También se queda en la retina aquella noche en Anfield, cuando el Ejército Blanco ganó por tres goles y donde Cristiano... También fue un tiempo donde parece que le agarró un gusto especial a meter goles de cabeza. Un especialista del juego por los aires que en esa temporada 2014-2015 metió más testazos que de costumbre. Uno tras otro, jornada tras jornada, pocas veces en la historia del fútbol se ha visto un animal tantas veces, colgado del cielo. Eran tiempos brillantes a nivel individual, con este tiro libre que volvió loco al portero del Eibar, se convirtió en el tipo con más goles de tiro libre en los registros de la primera española. Este centro de Isco, buenísimo, lo remata Cristiano Ronaldo, era el 1-0, minuto 36. El 2 de mayo contra el Sevilla, se desató en el Sánchez Piscuán, metió tres goles, era el triplete número 25 de su paso por España. El jugador con más tripletes, no solo del Madrid, de toda la liga. 61 goles en esa campaña, la más fructífera de su carrera. También su temporada con mayor cantidad de asistencias, 22 pelotas de gol entregó a sus compañeros. Números impresionantes, indiscutible bota de oro de Europa. Pero a nivel colectivo, una campaña donde Real Madrid no ganó ningún trofeo. Así terminó la era de Carlo Ancelotti. Y hoy está aquí nuestro nuevo entrenador. Un hombre que respira fútbol, profesionalidad y madridismo desde niño. Para la campaña 2015-2016, llegó Rafa Benítez. Y llegó también el tiempo de tomar el primer lugar. Durante siete años lo persiguió con cada gol. Se puso un poquito más cerca de alcanzarlo. Incluso con empujones como meter cinco goles en un mismo combate. El repoker en casa del español. Allí hizo algo solo al alcance de unos pocos. Cinco goles en un mismo combate. Contra el levante mostró la bota de oro al público del Bernabéu. Y después, la verdadera bota de oro soltó un latigazo directo a los registros. Con este gol, el número 324 con esa camiseta. Escribió su nombre bajo el título de máximo goleador de todos los tiempos en el Real Madrid. Pero el barco de Benítez naufragó al medio año de haber zarpado. Nunca encontró puerto. Una distancia enorme con el Barcelona y la eliminación en Copa del Rey dictaron sentencia. Era momento de un cambio. Era momento de que un verdadero líder tomara el Real Madrid. Quiero anunciarles también que la Junta Directiva del Real Madrid ha decidido nombrar como nuevo entrenador del primer equipo a Zinedine Zidane. Tenemos al mejor club del mundo, a la mejor afición del mundo. Lo que tenemos que hacer ahora y lo que voy a hacer y lo que voy a intentar es intentar hacer lo mejor posible para que este equipo al final de año ganara. Don Zinedine Zidane habló. El madridismo escuchó. Los primeros en hacerlo fueron los soldados que metió en el Coliseo Romano para comenzar a cambiar el destino. Aquel abrazo, aquel grupo unido alrededor de un tipo diferente, ese momento significó que comenzaba la era del Imperio Blanco. Pero en toda conquista siempre hay momentos donde tienes que remolcar. El 6 de abril en el Volkswagen Arena, el Wolfsburgo de Alemania ganó 2 a 0. Duras, durísimas creencias. 12 de abril del 2016, a los 16 minutos metió el primero, un par de minutos más. Y cuando faltaban 13 minutos para terminar, cuando los tiempos extras ya se miraban. Los equipos de la misma ciudad disputaron el trofeo más importante a nivel de clubes. 120 minutos de una batalla memorable. Empate a un gol por bando. Lesionados, penales fallados, besos y corazones acelerados. 120 minutos no entregaron a un ganador. Los penales fueron necesarios. Imágenes como aquel adolescente llamado Lucas Vásquez, tirando el primero como un veterano. Postales como Marcelo, mostrando el amor que siento por el escudo. Juan Fran estrellando en el palo la ilusión colchonera. Y la última, la más importante de las imágenes, el momento más difícil, en los pies de un especialista, del mejor, de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. El 11 veces campeón de Europa reinaba, pero eso de 11 veces cambiaría muy pronto. Por cierto, durante el verano de ese año fue a Francia y conquistó el continente también con sus elecciones. Que no le vendan la mentira que no tiene mérito por la lesión de la final. En cada partido, en cada momento destacado del camino, en cada instante decisivo, el comandante marcó la ruta y el ejército lucitano le acompañó con valentía. Cristiano puede retirarse mañana mismo sin gusta de la selección portuguesa. Con la Eurocopa, su legado ya nadie lo puede discutir. Nadie tuvo duda cuando recibió el cuarto balón de oro de su carrera. Nadie pudo discutir cuando besó el primer premio The Best de la historia. Tres goles contra el Kashima Antlers en la gran final de la Copa Mundial de Clubes fueron el broche de oro de un año memorable. Hacemos una pequeña pausa en este programa que es la segunda parte de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Estamos reviviendo momentos muy épicos. Al regreso viene la chilena en el estadio de la Juventus. El momento en el que Cristiano se enamoró de la vieja señora. Ya regresamos. Cristiano eterno, creo que el título habla sobre un futbolista que sin duda ha marcado una leyenda, una historia que será imborrable, irreemplazable. Es otra palabra que bien le va a Cristiano Ronaldo. Y es que el Real Madrid ya le comenzó a extrañar. Perdieron la final de la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. Y le costará al conjunto merengue acostumbrarse a la vida sin este fantástico goleador. Continuamos. Esta es la segunda parte. Ya aquí terminamos la historia de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Esperamos que ustedes lo estén disfrutando en familia. El blanco reinaba en el continente, pero en España cuatro años de sequía fueron terminados de golpe. La segunda temporada de Zinedine Zidane al mando será recordada por el esfuerzo de todo el plantel buscando regresar al trono de España. Un equipo donde figuras desde el banco resolvieron partidos, pero de los titulares inamovibles, el único indiscutible fue Ronaldo. Ese año llegó a la mítica cifra de 400 goles con la camiseta del Real Madrid. Líder y conductor de un conjunto letal. Líder del campeón de España. Cristiano Ronaldo convirtió algunos infiernos en verdaderos paraísos. El estadio del Bayern Múnich fue uno de ellos. Le dije parecía porque en el Bernabéu, Bayern Múnich vio un club ex. Gales, tierra de seres ancestrales, de caballeros de armadura fina, de guerreros que pasaron a la memoria. Cristiano llegó a la final de Cardiff. Un gol por debajo de Lionel Messi en la tabla de artilleros de la Champions. Pues manos a la obra. Otra vez el primero en marcar en tres finales del formato Champions. La tabla de goleo estaba en paz. El señor de la Champions, el gol 500 del Real Madrid en el torneo continental. Una cifra mítica reservada para una cita donde el once veces campeón de Europa se convirtió en el doce veces rey del viejo continente. ¡Ha nacido la dinastía blanca! Pero eso tampoco duraría mucho tiempo. ¡Escurra Cristiano por izquierda! ¡Va para Cristiano! ¡Escurra va Cristiano! ¡La corre Cristiano! ¡Escurra ve! ¡Puede ser! ¡Va a Madrid! ¡Va a Cristiano! ¡Se engancha y le pega! ¡Va a Cristiano al arco! La nueva campaña la comenzó mostrando toda la maquinaria en el territorio blaugrana. Un tele dirigido para un Madrid de supercampeón de España. Pero Cristiano fue sancionado por empujar al árbitro. Se perdió varios encuentros en una campaña donde la Champions fue el consuelo perfecto.